Hola chicos y chicas, no sé si ustedes ya se enteraron, pero Roblox está fallando y creo que es a nivel mundial. No sé si recuerdan el día en el que se fallaron, bueno en el que cayeron Whatsapp, Instagram y Facebook. Revivieron, así que espero que con Roblox pase lo mismo. Obviamente va a pasar, pero lo que sí sé es que no sé si se enteraron también de lo de Whatsapp, Instagram y Facebook. Si los dueños tuvieran que pagar mucho dinero, y también es que juegos como Adobe, Lightopia y todo, y más porque la época es Halloween. Pues obviamente está sacando mucho update y tendrán que deberle dinero o algo a esos juegos. Bueno, yo no me voy a meter en eso, pero me preocupa mucho. Ahorita Roblox está muerto, pero va a revivir, créanme. Bueno, no créanme, porque tampoco estoy 100% segura. Esperemos que vaya a revivir. Bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Bye.